¿Qué tal mis queridos amigos? Yo soy Beto Alfa y en esta ocasión les invito a que vayamos, a que acudamos, a que asistamos a la próxima marcha en defensa del INE, de la democracia y de la libertad de nuestro país. El próximo domingo 26 de febrero será a nivel nacional. Doctor Luis Enrique Mota Valderas. ¿Qué tal mi querido Beto Alfa? No es una marcha de la oposición partidista, ni de siglas, ni de colores, ni de corrientes políticas. No nos dejemos confundir. Esta es una marcha para defender la democracia, la libertad en el sufragio, que es el voto, pero sobre todo donde se va a demostrar que no ha sido suficiente. Lo que ha sembrado López Obrador, la semilla del odio, la semilla del pleito, la semilla del sectorismo y de la división en este país. Es una concentración que se va a replicar seguramente en todo lo ancho y largo de México y será visto por los que hacemos análisis y hacemos inteligencia social, político social. Será visto por el mundo. Esto va a demostrar el músculo de la sociedad civil y de cuánto deseo y respeto le tenemos a la república, a la democracia y a la libertad. Las instituciones son importantes, pero lo más importante es que México despierte sobre lo que está sucediendo en esta enorme crisis de orden social y política. No se dejen confundir el 26 será una gran concentración en el Zócalo Capitalino, en frente del Palacio Nacional, seguramente ante la vista del que hoy es un pseudo dictador. Y hoy es el peor de los presidentes que está fracturando y rompiendo la unidad nacional, la unidad de los mexicanos y todas las buenas costumbres de este maravilloso país. No dejemos que nos confundan. Vamos a defender a México. Vamos a defender la libertad, la democracia. Defendamos a México.